Aquí en el Reino Unido, con Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista, estamos viendo un resurgimiento de la izquierda. ¿Qué puede enseñar la Revolución Cubana a quienes están luchando por el socialismo en el Reino Unido actualmente? Mira, enseñar no creo que sea la palabra, porque somos culturas diferentes, ¿ves? Y situaciones económicas diferentes. Está el viejo Carlos Mar, que habló hace muchos años de esas diferencias, ¿no? Y son reales, entonces la gente no siente las mismas cosas, no percibe el dolor de la misma manera. Aunque sea igual la pérdida de un ser querido, pero una gente lo manifiesta de una forma y otra de otra, ¿no? Es normal eso. Entonces, no podemos buscar cosas que tú digas, bueno, hay que copiar esto, hay que hacerlo así. No, cada realidad es diferente, cada pueblo es diferente, pero hay cosas que sí son fundamentales. Una, hay que llegar al pueblo. No vale tener un partido con intelectuales, con gente que pueda hablar bonito, si cuando hay un desalojo, cuando hay un cierre de fábrica, cuando hay gente sin casa, no está el partido ahí, no está la gente ahí ayudando a los que más lo necesitan. Si la gente más humilde no se identifica con el partido, no avanza, no crece. A mí me ha gustado mucho la experiencia que yo he vivido con el partido del trabajo en Bélgica. Ellos tienen unos métodos, por ejemplo, tienen un tope de salario en el partido. Todo el que lleve encima de ese tope entrega el resto al partido. De manera que hay siempre un remanso de dinero y cuando hay un problema en una fábrica, se dejan los trabajadores sin trabajo, el partido puede sostener esa situación, ayudar a los trabajadores hasta encontrar nuevos trabajos, o basta buscar otra cosa que hacer. Si se queda sin vivienda, el partido puede construir viviendas mucho más económicas y puede ayudar a los trabajadores con ese dinero que tiene. O puede pagarle a médicos para que den consultas gratuitas al pueblo. Entonces, tú palpas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué entonces es necesario cambiar lo que hoy tenemos? Ah, porque esto podría ser mejor. Así, y te lo muestro. Si tú eres capaz, entonces, de entenderlo, de tocarlo, de verlo, tú puedes que tengas más confianza en lo que yo estoy diciendo. Y si tienes más confianza, vas a tratar de apoyar esos cambios, porque te das cuenta de qué es lo que yo estoy tratando de hacer. En ese sentido, hay dos cosas importantes. Uno, identificación del pueblo, fundamental. Pero para esa identificación también hace falta honestidad y transparencia. La ética revolucionaria no se puede perder nunca, de ninguna manera. El día que perdemos la ética, perdemos la perspectiva, perdemos la posibilidad de llegar al pueblo. Entonces, eso es muy importante. La identificación a través de la ética revolucionaria y de procesos que vamos haciendo para que las personas puedan palpar a qué le llamamos cambio, por qué queremos hacer esos cambios.